¿Cuál es el objetivo de construir más y mejores ciudadanos? Han sido cuatro años para sentirnos responsables y partícipes, con un solo objetivo, el de construir más y mejores ciudadanos. Más Ciudadanos me conecta, porque es lo que hacemos a diario, ser cada día mejores seres humanos y más ciudadanos. Y eso es justamente lo que estamos haciendo hoy en nuestro cuarto universal. No solamente celebrando cuatro años de trabajo, sino que también celebrando el trabajo en que todavía existen muchísimas razones para seguir creyendo y apostando por una Venezuela de más y mejores ciudadanos. Haber recibido este reconocimiento de parte de Más Ciudadanos es muy significativo, no solamente para nosotros, sino para todas las personas galardonadas y los nominados, un reconocimiento para el seguir apostando por Venezuela, que yo siento que es lo más importante. Darles las gracias a Más Ciudadanos por hacer estos reconocimientos que para nosotros como organización son muy importantes, porque eso es un mensaje de aliento a que tenemos que seguir adelante, a que tenemos que seguir avanzando y construyendo mejores oportunidades y espacios para la juventud venezolana. Creo que las organizaciones estamos constantemente en territorio y tener estos espacios donde se reconoce el trabajo, creo que es importante más allá de quienes estamos al frente de las organizaciones, para quienes nos acompañan en el proceso. Para mí este reconocimiento significa el logro y el avance de muchísimas mujeres que a lo largo de la historia han luchado por que podamos ocupar estos espacios. Y el ganador de esta categoría, el Ciudadanos del Año, es Susana Raffali. El mundo no es solo de las personas que saben dar, sino también de las personas que saben recibir. Así que lo recibo con muchísima humildad y con el compromiso que esta distinción representa.